Este es un tema muy común, pero al mismo tiempo del que poco se habla. La muerte de un hijo es un momento muy doloroso para cualquier familia. Se habla de duelo gestacional cuando la pérdida se produce durante los dos primeros trimestres del embarazo, mientras que el duelo perinatal se da durante el tercer trimestre de gestación, el parto y la primera semana de vida del bebé. Analizamos este tema junto a expertos y a través de la experiencia de algunas familias que han tenido que enfrentar la difícil situación de perder a un hijo. Recuerdo que el Nico siempre se tapaba la carita, pero en el último eco me hizo como con la manito. Este es un saquito que yo recuerdo cuando le compré. Mi esposo tiene uno igual. Justamente le compré para que puedan los dos estar igual. Estos son unos zapatitos que cuando fuimos a hacer las compras, les vi desde que estaban en la vitrina y me parecieron hermosísimos. Primero, para empezar, el nombre Matías significa un regalo de Dios y eso es lo que realmente Matías es en nuestra vida para mi esposo, para mí, para toda mi familia. Bueno, esta caja es súper especial porque a mi esposo aquí le daba la noticia que iba a tener a su hijo y que era un hombre. Y llegué a hacer este álbum de todos los recuerdos de mi hijo. ¿Qué es lo que significa para mí? Alegría, vida. Es que era guapísima parte, ¿verdad? Es un dolor indescriptible, un golpe difícil de superar, al punto que no hay una palabra que lo defina en el diccionario. Se trata de la pérdida de un hijo. Y si bien esto puede suceder en cualquier momento de la vida, hay un duelo del que poco se habla. Y es el que vive una mujer durante el embarazo o al poco tiempo de que el hijo nazca. El embarazo fue totalmente normal. Sí, yo tuve todos los controles prenatales. Tenía muchas ilusiones de mi hijo, de cómo será cuando ya nazca, de cómo será su carita. Quería ver el fruto de nuestro amor en la carita de mi hijo. El 1 de marzo estaba programada para que la cesárea sea a las 11 de la mañana. Y uno de los exámenes para ingresar al quirófano era de que escuchen los latidos del corazón de mi bebé. El doctor vio la imagen del eco y ahí dijo que mi bebé ya no tenía latidos. Créeme que fue la frase más dura que me pudieron haber dicho en toda mi vida. Tú vas preparada para un escenario tan alegre, tan lindo. Y de repente ese escenario se nubló totalmente. No recuerdo qué se me pasó por la mente para yo haberle pedido verle al Nico. Y le pude ver su carita que era mi sueño más anhelado durante todo el embarazo. Y era un bebé hermoso. Y ahí le topé su frentecita y le dije nunca me quiero olvidar de tu cara. Te amo, Nico. Mi esposo pasó en cambio la otra parte del duelo. Porque mientras a uno le hacen la cesárea uno tiene que estar acostado y todo. Y mi esposo tuvo que cargarle, que vestirle. Son dos fases completamente distintas. Que tanto el hombre como la mujer lo viven de formas distintas. Toda mi familia era hecha a pedazos. Las madres y padres que pierden a sus bebés tienen que transitar un duelo invisible para la sociedad. Yo y mi esposo éramos conscientes de que necesitábamos ayuda. De que era un dolor tan grande que no íbamos a poder solos. Y que era un dolor tan grande que nos podía inclusive separar. Entonces decidimos ir a ayuda psicológica. Puede haber ansiedad, depresión, culpabilidad. Ganas de suicidio, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque te sientes tan mal. Además te empiezas a preguntar cosas. ¿No es cierto? Tienes la negación y dices ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Yo qué he hecho en la vida? Si he sido tan buena. Un tiempo de enojo porque dices, claro, ¿por qué me pasó a mí? Y luego tienes un tiempo de aceptación. Es un duelo que te va a acompañar siempre. Solamente que puedes hacer que ese duelo se te quede para hacerte crecer. O simplemente se te quede para o no sentirlo, o no percibirlo, o no compartirlo. La muerte gestacional es un hecho frecuente. A nivel mundial, entre el 10 y el 25% de los embarazos resultan en un aborto espontáneo. La Organización Mundial de la Salud define como muerte gestacional a la pérdida que se produce en cualquier momento del embarazo. La perinatal ocurre a partir de la semana 22 hasta los primeros 7 días de vida. Y la muerte neonatal incluye los primeros 28 días de vida. La etapa de mayor riesgo son las primeras 12 semanas. Alrededor del 18% de los embarazos podrían ser fallidos. Dos o tres factores. El primero es que muchos embarazos, muchos embriones no son viables porque traen muchas malformaciones o problemas genéticos, cromosómicos. Y la naturaleza es sabia y se encarga de eliminar estos productos que tarde o temprano igualmente no serían viables. El otro factor es que hay muy poco líquido amniótico. Los traumatismos no son tan fáciles de tolerar para la madre y para el feto, debido a que no hay esta protección que da el líquido amniótico a las colisiones, a los traumatismos. Después de este periodo, uno de cada 680 partos termina en mortinato, que es la pérdida fetal, pero de un niño ya más grande. En nuestro país, el 42% de los casos no tienen una causa establecida con precisión. Del porcentaje restante está relacionado con problemas o de la madre, por ejemplo, presión alta, diabetes, epilepsia, o problemas propios del feto, que puede tener malformaciones, problemas genéticos, o también puede sufrir una falta de entrega de nutrientes adecuada para seguir creciendo. La muerte neonatal es de 47.3 por cada mil nacidos vivos. La gran mayoría, por lo menos el 30% de las muertes del periodo neonatal, se dan por problemas respiratorios, muy ligados un poco a la inmadurez del sistema respiratorio. También, cada vez son más frecuentes las muertes debido a malformaciones congénitas que traen los bebés. Y también hay un gran rubro de alrededor del 10% de las muertes neonatales se dan también por infecciones. Dentro del útero, en la vida fetal, o que se presentan durante el trabajo de parto, o durante los primeros días de vida. Un año y medio después de la pérdida de Nicolás, llegó Zoe a la vida de Tania y su esposo, una pequeña guerrera que también luchó por vivir. Bueno, ella es Zoe, y como les dije, Zoe significa vida, y es la vida que nos mandó Dios y el Nico para nosotros sonreír de otra forma. A los bebés que fallecieron en la pancita o luego de haber nacido se los denomina bebés de estrellas. Y se los llama bebés arcoiris a todos los bebés que vienen luego de una pérdida gestacional, perinatal o neonatal, porque vienen a pintar de colores un panorama gris, sin dejar o ocultar el panorama que pasó antes. Pamela perdió tres vidas en su vientre. Sus dos primeros embarazos fueron anembrionarios, es decir, que los embriones no llegaron a formarse. Con mucha ilusión y temor, decidieron intentarlo una tercera vez. Decidimos hacernos algunos exámenes para ver justamente por qué se provocaban estos abortos, y todo estuvo perfecto, compatibilidad con mi esposo, cromosomas todo correcto, exámenes míos, médicos, absolutamente todos los exámenes y todo salió bien. Nos dieron los doctores justamente el visto bueno, por decirlo así, de volver a intentar a quedarnos otra vez, de intentar a tener un bebé, y nos indicaron que teníamos que hacernos unos exámenes un poco más profundos para el bebé. Nos confirmaron que venía mi hijo Matías con una trisomía 18, que es del síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards es un trastorno genético que puede provocar bajo peso, deformidad en el cráneo y defectos en los órganos. En este primer momento de investigar, ¿a qué teníamos que prepararnos? Lo único que encuentras en el internet es que tu hijo no es compatible con la vida. Nos explicaron los doctores igual cuando fuimos ya a las consultas, que el bebé podía irse en la pancita de la mamá, o a horas de nacido o a días de nacido, y hay un porcentaje, un 5%, de que pueden tener unos pocos más años de vida. El dolor no solo lo tuvimos como pareja, mi esposo y yo, sino abuelos. Habíamos preparado tíos para mi Matías. Habíamos preparado todo para su llegada. El 11 de septiembre del 2020, Matías se fue al cielo. Las ilusiones se agotan. El miedo crece. Pero algo hermoso que dejó mi hijo fue el amor. Madres y padres enfrentan este trauma, que se ve agravado por la incomprensión social. Y la escasa preparación de protocolos sensibles, frente al momento de gran dolor que vive la familia. Para ayudar a quienes viven este duelo, Tania y Pamela decidieron crear la fundación Abrazando Esperanza, y el proyecto Pacto de Amor con el Cielo, destinados a brindar ayuda social, psicológica y legal. En la investigación que nosotros pudimos hacer, existe un protocolo para que los médicos y los pediatras usen en casos de duelo gestacional. Por ejemplo, el hecho de que quien sea la primera persona que te visite luego de que hayas pasado por el proceso quirúrgico, no sea el médico, sea un psicólogo, o una persona que vaya a darte asistencia en ese momento. Si es que tuviste un caso de duelo gestacional, no te coloquen en una habitación donde al lado se vive una realidad completamente distinta. Consiste inclusive en que a los familiares les den un acompañamiento. Nosotros también dentro de nuestro proyecto, hemos analizado que es necesario aplicar un protocolo en empresas para la reinserción laboral en estos casos, tanto de madres como de padres. Lo que queremos en este proyecto es concientizar a la sociedad, a la empresa, a todas las personas, justamente para que puedan sentir que aquí tienen una fuente, una red de apoyo, y quién sabe, tal vez hasta en hospitales públicos, en los hospitales privados, que te puedan decir, hay un grupo que ha pasado por, o va a pasar por lo mismo. La pérdida de un hijo durante la gestación, o al cabo de pocos días de haber nacido, provoca un fuerte impacto emocional en la pareja y la familia. Realmente el padre no lo tomamos en cuenta en nada, verás. Ni siquiera cuando un bebé ha nacido bien. Siempre está centrado mucho el embarazo en la mamá, el posparto en la mamá, y sí, el hombre cuando acompaña en estos procesos a la mujer es el fuerte, pero sin embargo cuando han venido a conversar conmigo están completamente débiles, entristecidos, no saben ni siquiera cómo acomodar toda esta cantidad de emociones que hay. Y peor los otros hijos, porque a veces a los niños no se les habla de la muerte. Entonces sí es súper importante como hacer un sostén de toda la familia, de una manera empática, solidaria, porque esa familia también va a ser sostén de esta mamá y de este papá. Escuchar y ser empáticos con el dolor puede ayudar a la madre y su entorno a sobrellevar este duelo. En los hospitales sí es súper importante también preguntar qué es lo que quieren hacer los papás, ¿no es cierto?, porque hay papás que dicen yo no quiero verle al bebé como una forma también de cuidarme. Sin embargo, obviamente los estudios te dicen que es mejor que le veas a tu bebé, que le sostengas a tu bebé, que le hables a tu bebé, que le cuentes todo lo que le amas a ese bebé, que llores con el bebé si tienes que llorar, que te alegres con el bebé si tienes que alegrarte, ¿no es cierto?, que salgan las emociones que tienen que salir. En España, actores famosos y periodistas se unieron y lanzaron una campaña para pedir a la Real Academia Española que acepte un término que nombre a las personas que han sufrido la muerte de un hijo. Sólo los que han perdido a su pareja saben lo que significa la palabra viudez. Y sólo los que han perdido a sus padres entienden lo que significa la palabra huérfano. En cambio, falta la más indescriptible. Un término que nadie ha sabido o nadie se ha atrevido a ponerle nombre. Hablamos de la que debería representar a los padres que han perdido a un hijo. Huérfilos, una palabra que busca nombrar un dolor indescriptible y así acompañar y comprender a las familias que viven este duelo.